Cuando Dios me llame hacia la otra vida Quiero me recuerden con esa sonrisa que siempre tenía Agradecido porque en este camino que ya ha terminado Tuve el regalo de tener a ustedes en mi compañía Espero hayan sentido que con todo el alma yo les quería Y si tienen que llorar, entonces lloren Pero no por mucho tiempo No se me queden tristes, hay que echarle ganas Y seguir viviendo Yo me voy a descansar, no me despidan Sino que hasta luego Un día lloraremos, pero de alegría Al juntarnos de nuevo Agradecido porque en este camino Que ya termina Tuve el regalo de tener a ustedes en mi compañía Espero hayan sentido que con todo el alma yo les quería Y si tienen que llorar, entonces lloren Pero no por mucho tiempo No se me queden tristes, hay que echarle ganas Y seguir viviendo Yo me voy a descansar, no me despidan Sino que hasta luego Un día lloraremos, pero de alegría Al juntarnos de nuevo Que tengan larga vida Ahí me cuentan todo Al juntarnos de nuevo Yo me voy a descansar, no me despidan Yo me voy a descansar, no me despidan